Muy buenas chicos y chicas, como estáis, espero que estéis Muy bien, yo por un par de mi encuentro Como siempre, muy buenas, gracias, si no seáis todos A Nintendo Switch, tenemos una nueva demo, en este caso es Ninjin, Clash of Carrots, el otro día la probé Hace ya un otro día, hace un par de semanas Y me gustó bastante, así que Vamos a probar que tal está, para que veáis Bueno, vamos a probar que tal está, no vais a ver que tal está A mi me gustó bastante, lo he dicho Y creo que para jugar cooperativo está muy bien En su juego parece que es The Pocket Trap Joder, pico de estos indies, demos que por fin Vivan las demos en Nintendo Switch En Playstation, y en Xbox Temos solamente el Game Pass, pero bueno, vamos allá SPCINE SPCINE De 2018, Pocket Trap Estos son los publicados por Modus Y son los por Pocket Trap Ninjin, Clash of Carrots Aparte que no es un juego que está barretito en el tema de la eShop Eso, probé un poquitín Pero me gustó bastante, estaba muy bien Jugar Solamente somos una persona, así que vamos a jugar Con gestión de mando O sea, a ver ¿Yo controlo el control? Sí, sí, solo soy yo Solo soy yo Solo una persona Vale Vale, cambiar de personaje Akai, Ninjin O sea, a Ninjin que es el protagonista O la protagonista Vamos allá Vamos a Al bono de Sekiro Al lobo Y aquí está el aro Se me ha escabado un felipillo Espero que todo se escuche bien Espero que todo vaya bien No sé, me recuerdo un poco más la barba Tengo el bigote muy largo Puedo hacer hasta así Tampón buen mío Aparece una ciudad de cerdos y conejos Se van a ver amenazados ¿Por quién? ¿Por qué tipo de animal? No sé ¿Por un roboto? Ya está La aldea Usagi Esbierros, inicia la fase 2 Les traes a todas las zanahorias que encontréis Sí, 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 sí ¿Quién sois? ¡Corred! No, zanahorias no Pobre zanahorias Maravilloso, maravilloso Y ahora Llevarlas al castillo Y ahora Llevarlas al castillo Eso es Siento que la cámara está de abajo, tío Me ha cargado ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Está acosichada toda la temporada La aldea necesita Acosichar zanahorias Esos demonios ¿Qué será de nuestros conejitos? Por el amor de las zanahorias ¿Tenéis que recuperar nuestras zanahorias? No puedo ni imaginarme ¿Qué será de nuestras aldeas Si se las llevan? Rezaré por la buena suerte Hasta ve bien que se la comieron las zanahorias Para que desaparecieran La pobre señor Es que me va a quedar aquí Patitioso de estar ahí con la cámara Me debe haber puesto un altillo Hola, ¿veis que son cuatro carriles? Un, dos, tres, cuatro Espadazo Vamos a ir con el alto y por detrás Estos son de las zanahorias Esperad un momentito Vamos a jugar a... ¡Ay! ¡Qué hostia me he dado! ¡Qué hostia! Vamos a jugar a esto Al OBS ¡Ay! ¡Qué hostia me he dado la mesa! Vamos a jugar al OBS El OBS funciona ¡Uha! ¡Uha! Por aquí Hay una vez que os lo atacan en una dirección Esperad un poquito más Un poquito más abajo Está el combo ahí Como breaker Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Aquí está el cursor Que lo tengo puesto en mi cara El cursor ¿Las zanahorias desaparecen? Creo que sí, ¿no? Vale, tundas Hemos dado Vale, tenemos que recuperar También vida Sin daño Y abajo tenemos el progreso, ¿no? ¿Por dónde vamos? ¿Cuánto nos queda de fase? Aquí hay un tipo duro Ya, un tipo morado Estos montos se atacan En una dirección Creo que otros montos Se atacan en una dirección Ya que vamos con ese casquito Que no ven nada Y veis que las casitas Son de... Con orejitas de conejo Tombe carrera, vale Ahí tenemos un dash También llamado Tengo un plan Solo tenemos que evitar Que nos ataque Para que nos ataque Para la retaguardia, vale Mantener la posición Tenemos que impedir Que pase de aquí Creo que puede correr Para atravesarnos Gracias por la pista Entonces, en vez de Carrera hacia adelante Vamos a hacer Carrera Hacia atrás Ahí estamos Vale, combo, combo Ahí Morado es un poquitín más Más duro de matar Pero vamos a hacer Cogiendo zanahorias Le dejamos uno Cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Que viene, que viene Ah, ah, ah Anda pa' el pelo ahí, eh Con ese baile de posiciones Que tienen ahora Aquí la cosa es ir pulsando Pulsando Y Y ya Estoy moviendo Antes de la bala Haciendo un barrido Vale, bien, bien, bien Combo por 20 Vida más 5, eh Subimos de vida New enemy Tienes el new enemy Y se llama Baku Vale, no No podemos leer eso Cuidado, cuidado Algo habrá puesto Bueno, esto Que voy a dejar aquí, eh Es como ya he visto Como va Así que Vamos a usar proyectil Buena, buena, buena Venga, eres loco Ay, qué buena puntería, ¿no? Con los zoneros Que los zoneros Son importantes Uy, estos explotan, eh Cuidadito, cuidadito Que esos explotan Un rábano ahí A ver, eso La clara está Darle a ese y ya está Pero claro, perdemos vida Ah, se puede, claro Se puede lanzar con Mr. Black, tío Acuérdate que se puede lanzar No te enteras de nada Mr. Black Vale, ataque En carrera Menos mal Que no va a usar El ataque en carrera Con nosotros Sí, porque con esta formación Sería un desastre Vale Se puede soltar Entre para adelante Como para atrás Vale Sí Esta animación De cómo Echa la La katana Hacia atrás Hombre, pues ya está Si no quieres ataque en carrera Pues nada Yo te hechurro igual Oleada 7 Venga, va No nos quedan nada Para ¿Y de estos tenemos número? Parece que no, ¿no? Tenemos infinidad de No sé qué son Es el Sirukens O lo que sea Eso Tres mija Estas ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Nadie nos quitará Estas zanahorias Está a mitad Está a mitad De camino de castigo A estas alturas Están a mitad Aunque da igual Porque de aquí No pasa nadie ¿De qué va? ¿Se le pasa? New enemy Y se llama Soder A ver si me lo he hecho En tono japonés Oh, mirita Yo creo que he muerto el perro Se acabó la rabia, ¿no? No creo que si matamos al tío Por este Se acaba el resto, ¿no? Ahí está ¿Ves? Monstruos perros Se acabó la rabia Toma, 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 toma Toma, 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 toma Por 21 Pam Uh Páame, páame Páame a las zanahorias Páame Esto se me imagino Moneda del juego O sea, las zanahorias Podría ser, ¿no? El colegito feliz Una B, seguramente ¡Rango S! Impresionante Medalla especial Esto es espíritu de superación Estás en porcentaje En el porcentaje más alto Soy mejor Puntería proyectiles Eso se llama Sirukens, ¿no? Creo que se llama Sirukens Podría que una espada 21% Es muy mal Porque yo le he dado A los espadazos Hasta el rato Pero creo que ha sido Por el tema del combo Y de menor daño Al cierre recibido Si vas a hacer Una capturita de pantalla Yo no aparezco, ¿no? Por acaso No aparezco Porque es el OBS Y no se puede hacer Capturar la pantalla de aquí Y no el OBS No sé cómo hacerla A ver si se puede No sé cómo hacerla Da igual Se queda para vuestro recuerdo Vamos allá Pues yo creo que ya está, ¿no? Creo que hasta aquí está bien Vamos a empezar la siguiente pantalla A ver cómo empieza Y listo Y lo dejamos La canción que tengo No me entra en la pantalla Creo que hasta aquí está bien La Digo, la El 2.0 ¡Panico en la Prodera! Vamos, pequeño ninji Ninji Arigato Do ito shimaste Do ito shimaste Do ito shimaste El maldito Kratos este Está muy guay el juego, ¿eh? Está muy guay ¿Os gusta o no os gusta? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ir a esta mina Toma esto Dice el tío New enemy Y se llama Dangant Dangant rompa Se tira bombitas, ¿eh? Es mejor darle Cuanto antes mejor Venga, al carrer Dangant rompa Venga, dangant rompa Cuidado Los tira Eh Sabes que explotan, tío Oleados Aunque es chunguito el dangarón, parece Aquí no voy a conseguir la S No voy a conseguir la S Cuidado con eso Ah, no, no, no No es explosiva Simplemente es Es especial Esa Un segundito Ah, hay más luz O sea, es el mejor proyectil Sí, sí Qué de mucha vida Ahí, ¿eh? Recupero, salud Cada vez Haciéndolo bien Vale Vamos a encontrar esa zona A ver, que es especial Aparte, pues Hay que atacar En todas las direcciones Con el tema Del De los otros botones Vale, bien, bien, bien Estamos en New enemy Este se llama Hay nuevos enemigos en cada fase Saru Saruman ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ha explotado o qué? No, aquí está Solo mal Venga, ahí está Engancha Engancha, engancha el jueguito Engancha Ya ves que me engancha No Venga Venga Hey, cabezas de chorlito Ya era hora Soy el gran Moe Jr Vaya paliza Se han llevado mis esbirros, ¿eh? Por lo menos ahora puedo distinguir a los que valen la pena Bueno, da igual Ahora tengo interés en ocuparme personalmente del asunto Venid, esbirros En formación de flecha Y cargaos a ese conejo de una vez Formación de flecha, bueno, tú A por él Mira, que te dura la formación de flecha, ¿no? Este queda de estandarte En los Juegos Olímpicos Está en modo esquivel, tío, este, ¿eh? Vamos esquiva, vamos esquiva Nooo, se pone en rojo No, no, no Pedazo de corno Que es la paliza que la tenéis que dar a él Mmm, un momento Ya sé lo que tengo que hacer ¿Qué vas a hacer ahora? Va a tirar baja Uy, no ¿Y este? Tengo un rehén Este no es el del otro personaje La jovena está diseñada especialmente para resistir cualquier ataque Creo que esto es lo de trina vieja Me ha metido por la parte de abajo Con la otra vaquita Silencio Bueno, conejito Veamos cómo te compas Tiesta Situation Que le ha quedado esto en la caja Si no Deja de darle golpes Mmm, ya veo que eres de esa clase de tíos Siempre pide las cosas de los demás Y ahogándoles la fiesta Él y yo estábamos jugando algo Divertido e interesante Hasta que Aquí huele fatal Que te calles Que te calles Que te calientes Para decir Que te calles Bueno, los de esta panda son unos inútiles Estáis despedidos Madre mía Bueno Ahora que esos menticatos no están Esto pinta mejor ¿Dónde están las tropas? ¿Saru? ¡Acabad con él! Creo que tienes que cuidar El tema por la estamina ¡Oh, porras! Estoy rodeado de inútiles Eso pasa por confiar en esos monos Vale Se acaban los juegos ¡Fuego! Ya está Ya está, ya está, ya está Pobrecito ¿Te lo has cargado? ¿Con el rehén dentro? Bueno El escenario Ya está muy lejos Creo que sea mejor que me vaya Ahora Me largo Qué rápido corren, tío Muchos happy ¡Felices! Escucharé igual la Playstation 4 ¿Qué puntuación? A ¡Ese! ¡Uh! Impresionante Me dio especial Este espíritu de su presión Este es el porcentaje más alto Vamos bien, chavales Así que nada Espero que os haya gustado Chicos y chicas Este gameplay de Ninjin Vamos a continuar Pero vamos a darle a A la casita Aquí está Ninjin, Clash of Carrots Así que nada Muchas gracias a todos por ver el vídeo Un fortísimo abrazo Cuidado mucho Y como siempre ¡Nos vemos!